Bueno, tenerlo acá el diputado Omar Yujra, que nos hace didáctico el poder entender el tema económico y en este caso la ley que ha sido aprobada ayer después de una maratónica sesión. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Un gusto saludarte y de la misma manera a toda la población que nos ve a través de Avia Yala. Sí, el día de ayer hemos aprobado en una sesión maratónica de más de 22 horas el proyecto de ley de la compra del oro para fortalecer las reservas internacionales. Pero permíteme aclarar un aspecto, no es una ley que estemos tratando los últimos días o las últimas semanas, es una ley que ya está por tercer año en la Asamblea Legislativa. Por esas razones que todos los asambleístas, por lo menos los que nos dimos a la tarea de aprobar este proyecto de ley, tomamos conciencia de la importancia de este proyecto de ley que representa para la economía nacional. Es decir que desde el año 2021, es decir, los primeros meses de gestión, ya esta ley o este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados. Así es, en abril del 2021 el presidente Luis Arce remitió este proyecto de ley y desde entonces hemos tenido sendos procesos de socialización con los diferentes sectores, principalmente cooperativistas de los diferentes gremios que tenemos en el país, a partir del cual también llegamos a acuerdos para priorizar el tratamiento de este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De la misma manera, realizamos socializaciones dentro de la Asamblea y otros sectores sociales que vimos el día de ayer y en días pasados que estuvieron presentes también en la Asamblea, precisamente vigilantes de que este proyecto de ley se aprobara. Una vez aprobada esta ley, que tiene todavía que pasar por la Cámara de Senadores, ¿qué se podrá hacer y qué no se podrá hacer con esta ley? Bueno, esa es una muy buena pregunta y te agradezco, Diego, porque este proyecto de ley, a diferencia de lo que dicen algunos políticos y políticos disfrazados de analistas, es de que busca primero, como dice el nombre, fortalecer las reservas internacionales. De ninguna manera, en alguna parte de la ley establece que vamos a dilapidar o vamos a gastar nuestras reservas internacionales. De ninguna manera, es para fortalecer aquellas. Segundo, mejorar la gestión de las reservas internacionales. En lo que se conoce como administración financiera, el tema de los activos, y esto cualquier estudiante de cualquier carrera financiera sabe, un activo no puede estar debajo del colchón, no puede estar guardadito en la casa. No, porque eso es perder dinero. Un activo tiene que generar rendimiento, un activo tiene que ser invertido, y eso es la gestión de las reservas del oro que tiene el Banco Central. De la misma manera, mejorar los precios en el mercado interno del oro para la venta al Banco Central de Bolivia. Es decir, que en la actualidad, Diego, lo que sucede es que el oro que se comercializa, que se va al exterior, se comercializa a través de empresas comercializadoras, valga la redundancia, pero los diferentes hermanos cooperativistas, los diferentes sectores, gremios, etcétera, tienen dificultades en cuanto a los descuentos que se les realiza, en cuanto a la veracidad del peso que se realiza y otros aspectos. Con esta ley, lo que se va a permitir es que se haga un pago a precio competitivo, es decir, con relación y referencia a precios internacionales, de la misma manera en cuanto al peso. A diferencia del pasado, en lugar de que este oro se vaya al exterior, que en este momento por año está saliendo alrededor de 3 mil millones de dólares, estamos hablando entre 40 y 50 toneladas que salen del país, tranquilamente parte de eso se queda en el país y va a fortalecer las reservas internacionales. Decía hace un momento, fuera de cámaras, en un contexto de crisis internacional, los países ven al oro como un activo refugio. Muchos países están adquiriendo el oro y están haciendo gestión con este mineral, porque en tiempo de crisis, recordemos muy bien, Diego, en los años 80, por ejemplo, cuando hubo la hiperinflación, muchos de nuestros papás, nuestros abuelos, veían como un activo refugio, por ejemplo, el dólar, como una divisa, donde podían refugiarse, en esas palabras, lo diremos, refugiarse de esa crisis que estaba sucediendo. En los países sucede algo similar. Ante la crisis que está sucediendo, los países, los bancos centrales, están comprando oro. Fíjate que nuestro oro, de esos 3 mil millones de dólares que te decía, los principales países de exportación son países asiáticos. Entonces, lo que hacemos con esta ley es que parte de ese oro se quede en nuestro país, pero no se va a quedar en las bóvedas del Banco Central simplemente, sino que va a servir para que ese oro, a través de diferentes mecanismos, ya sea de inversión o de instrumentos de cobertura, podamos generar rentabilidad. Fíjate que con las 43 toneladas que tiene nuestro país, en los últimos años hemos generado cerca de 100 millones de dólares en rentabilidad. Parte de esos recursos han ido a financiar nuestro programa, uno de los programas que tenemos, como es el Juan Azurduy, por ejemplo. Diputado, perdón, a propósito de esas 43 toneladas que forman parte de las reservas actuales de oro, se ha criticado que casi todas estén fuera del país. ¿Qué implica eso? Y si esto es algo común en el contexto internacional. Sí, precisamente a eso iba. En la lógica de la administración financiera, los activos tienen que generar rentabilidad. Y en esa lógica, lo que se tiene en cuanto al oro, está ahorita generando rentabilidad como parte de las inversiones que tiene nuestro Banco Central de Bolivia. Eso es un elemento importante a entender. Reitero, querido Diego, no es como en el pasado, se pensaba que cuando yo tenía una gargantilla, unos anillos de oro, etcétera, etcétera, y lo poníamos bajo el colchón, parecería ser bueno. Y en cierta medida lo es. Sin embargo, ese oro tranquilamente puede estar en una inversión que nos genere rentabilidad. Y por eso decía, solamente con la rentabilidad del oro que tenemos, ha generado cerca de 100 millones de dólares y ha permitido incluir esos recursos dentro del financiamiento, por ejemplo, del bono Juan Azurduy. Entonces, son algunos de los aspectos positivos que tiene esta ley y que sin duda, fíjate, simplemente aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados ya ha tenido una consecuencia positiva, expectativas positivas, no solamente en agentes económicos en Bolivia, sino también fuera de nuestro país, con el caso de los bonos, con el caso del riesgo país. El caso de los bonos se han incrementado entre 60 y 70% los últimos días. Fíjate, los bonos con vencimiento al 2028 y los bonos con vencimiento al año 2030. En cerca de 60 y 70% se han incrementado, simplemente con la noticia de que se ha aprobado el proyecto de ley. Está siendo las últimas horas. En la Asamblea, correcto. Y de la misma manera, el riesgo país ha disminuido en cerca de 600 puntos. Por esas razones que nosotros, durante los últimos meses, durante los últimos años, recordemos desde el año 2021 viene esto, hemos ido socializando precisamente haciendo conocer los beneficios que tiene esta ley. No es un beneficio para este diputado, no es un beneficio para el gobierno, no, es un beneficio para todo el país. Porque esto significa que se va a inyectar recursos, liquidez a la economía. En un bache que hemos sufrido las últimas semanas, con esta decisión, con esta aprobación, sin lugar a dudas que las expectativas mejoran. Y obviamente eso significa liquidez, significa continuar con la estabilidad, continuar con el crecimiento. Ahora, diputado, las reservas de oro, estas 42 toneladas que poseemos ahora, ¿son las joyas de la abuela? Es decir, son intocables y si se las vende, según la ley, ¿cuántas toneladas de estas 42 se puede vender? ¿Se pueden vender todas y así, en palabras que escuchábamos en las intervenciones, despilfarrar lo último que tiene nuestro país? No, y esto también reside en que algunos políticos y algunos políticos disfrazados de analistas tratan de confundir. Esto no hay que olvidarlo, porque ya tenemos memoria en cuanto a cualquier tema que se saque en la Asamblea Legislativa, rápidamente intentan hacerlo ver como que estuviésemos siendo en contra de algún sector, en contra de la población, y es totalmente falso. Fíjate, el concepto de las reservas internacionales, son activos líquidos internacionalmente aceptados. Yo recuerdo muy bien que en los años 80, 90, no se hablaba mucho de las reservas internacionales, querido Diego. Yo por lo menos cuando era estudiante de la carrera de Economía, nunca se hablaba de las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque nuestro país estaba prácticamente dolarizado. La economía, simplemente para dar un dato, en el sistema financiero era menos del 10% de todo lo que es cartera y ahorros que se manejaba en moneda nacional. Hoy en día es al revés, cerca del 99% de los créditos en el sistema financiero es en bolivianos. Y el 86% es en ahorro. ¿Eso qué significa? Que toda nuestra economía está prácticamente bolivianizada, porque ha repuntado su valor. Por esa razón es que se ha dejado de utilizar. Para algunas cosas, como el comercio exterior, se sigue utilizando el dólar, efectivamente, pero en el mercado nacional todo es en bolivianos. Y eso ha hecho de que algunos de estos políticos y pseudoanalistas utilicen este elemento para poder tergiversar. Y reitero, ¿qué son las reservas? Son activos líquidos que están compuestos por dólares, están divisas internacionales como dólares canadienses, están los euros, están otro tipo de divisas. También están los derechos especiales de giro, que es un tipo de moneda que se manejan con los organismos internacionales. Y finalmente, el oro. Que te reitero, el oro monetario no es un oro que está ahí simplemente guardado y que no hace nada. No, es un oro que genera ingresos y ese ingreso obviamente es líquido. Por otro lado, también son activos que son administrados por el Banco Central y deben tener disponibilidad inmediata. Y este no es un aspecto que lo diga este diputado o estemos tratando de incluirlo en la normativa nacional simplemente porque al gobierno se le ha ocurrido. No, este es un aspecto que viene desde hace muchos años atrás y para eso me voy a permitir incluso señalar la constitución política del Estado porque en su artículo 328 le da la autorización al Banco Central de administrar las reservas internacionales. Ahí si la cámara nos ayuda, artículo 328, parágrafo primero, el numeral 5, ahí ven, administrar las reservas internacionales. ¿Qué significa administrar? En el concepto de administración financiera actual significa que los activos que uno tiene tiene que invertirlos para generar rentabilidad. Y esa es la lógica que le estamos dando al Banco Central como tiene el resto de los bancos centrales a nivel internacional. Ahí podemos ver, por ejemplo, el caso de Perú, el caso de Uruguay, Paraguay, Chile, fíjate, tiene diferentes acepciones y atribuciones, su banco central me refiero, en el caso de Argentina, de la misma manera, en el caso de Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, el Brasil, en fin, todos los bancos centrales tienen esa capacidad de administrar los diferentes activos que tienen en sus reservas internacionales, pero ¿con qué finalidad, querido Diego? Y esto también la población tiene que conocer, con la finalidad de coadyuvar a la estabilidad de la política monetaria y cambiar, es decir, darle estabilidad no solamente a nuestra moneda, sino también la liquidez suficiente a la economía para que se puedan hacer las diferentes transacciones que uno pueda realizar, ya sea en mercado interno o ya sea en mercado externo. Es decir, el problema, por ejemplo, que tuvimos estas semanas de los dólares, no es que el Banco Central dejó de tener, sino que hubo una sobredemanda producto de una campaña mediática de desinformación donde trataron de alertar a la población y eso generó colas y bueno, todo lo que la población sabe. Un bache que tuvimos de iliquidez en el tema de los dólares que se está subsanando a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Por eso decimos que es importante, no solamente en fortalecer nuestras reservas, es decir, incrementar nuestras reservas, segundo, generar liquidez para la economía y tercero, coadyuvar en la estabilidad monetaria del país y obviamente coadyuvar en el crecimiento del país. Diputado, ¿se pueden vender todas las reservas con esta ley? De ninguna manera, ese es uno de los candados también. El Banco Central, como cualquier entidad pública, si bien es una entidad autárquica, pero es una entidad pública, al fin tiene los controles como es el tema de la contraloría, las auditorías tanto internas como externas, en fin, son varios candados, pero adicionalmente nosotros en la ley hemos colocado de que no se puede vender el oro en un nivel de que perjudique a la población y a la economía nacional. Y hay otra parte en la ley que establece de que en caso de que suceda esto, el Banco Central tiene que reponer aquello. Son candados que se han colocado y obviamente esto permite no solamente dar tranquilidad a la población, sino también permite generar solvencia en el propio Banco Central hacia futuro por cualquiera vicisitud que pueda estar sucediendo. Diputado, decía que, por ejemplo, en 2022 Bolivia exportó 3 mil millones de dólares de oro, alrededor de 50 toneladas. Con esta ley, una vez que sea aprobada, ¿cuánto se prevé de estas, por ejemplo, 50 toneladas que se exportan desde nuestro país a otros lugares, ¿cuánto se prevé adquirir para las reservas internacionales? Sí, esa es una muy buena pregunta, querido Diego, porque al igual que están saliendo estos dólares y además también el oro principalmente del país, lo que se ha visto es de que, por ejemplo, el año pasado exportábamos 3 mil millones de dólares y alrededor de entre 40 y 50 millones de toneladas es lo que sale del país. Lo que estamos preveyendo con el Banco Central es que se pueda comprar entre 5 y 10 toneladas, por lo menos, para que fortalezcan las reservas internacionales. Fíjate otro tema, si el año pasado yo hubiésemos aprobado este proyecto de ley hasta la fecha, las reservas internacionales hubiesen crecido en cerca de 1.200 millones de dólares. Por eso, en su momento, nuestro propio presidente Luis Arce decía, cada día que pasa, cada semana que pasa, estábamos perdiendo recursos en cuanto a lo que va saliendo del país con este mineral como es el oro. Ahora, a propósito de esto y con los datos que decía, hoy Bloomberg daba a conocer este incremento de los bonos de Bolivia, este salto, había una cifra de 6,2 centavos a 60. Estamos hablando de casi 10 veces más el valor de los bonos, usted me corregirá si tiene el dato preciso. Y el descenso en el riesgo país, esto, o sea, es tan automático esto a nivel internacional que este proyecto de ley que ya ha sido aprobado, diríamos, con media sanción, es decir, Cámara de Diputados, ya permite un respiro y una mirada hacia la economía boliviana desde el aspecto internacional. Sí, ¿sabes por qué, Diego? Esto se llama expectativas en materia económica. En una anterior entrevista, cuando hacía mención del crecimiento que teníamos como país y por eso rechazaba los argumentos de algunos agoreros que decían que estábamos en crisis, un país que está en crisis no puede crecer y nosotros estamos creciendo por encima del 4% en este momento pese a la crisis internacional, pese a que el COVID, aunque esté reculando, sigue siendo un problema a nivel internacional, pese a la guerra de Ucrania y Rusia, pese a la volatilidad de los diferentes precios, sobre todo el tema de los combustibles y los alimentos a nivel internacional, que ha generado un problema grave en materia de inflación, pese a sus aspectos internacionales, los organismos internacionales de la misma manera estaban viendo con buenos ojos y están viendo con buenos ojos a la economía nacional porque decían, ¿qué es lo que está sucediendo? Todos están en crisis, pero aquí Bolivia no pasa nada y nos están viendo. Cuando señalamos de que se está generando una ley tan importante para la economía nacional, inmediatamente los mercados, los organismos y la expectativa en general vuelve a crecer. Este es el caso de los bonos que han crecido en cerca de 60% y 70% respectivamente, lo que son los bonos 2028-2030, pero además el riesgo país. En el caso de las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard & Poor's y otras, lo que califican, una de las variables que califican es precisamente la liquidez de la economía nacional. Cuando damos expectativa de que nuevamente hay liquidez, hay abastecimiento en este tema de los dólares, por ejemplo, y el fortalecimiento de las reservas internacionales, desde luego que es una buena noticia, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Entonces, esa es la importancia. En eso radica la importancia de esta ley y por eso, ahora que ha pasado al Senado, nosotros también llamamos a todos los colegas senadores y senadoras de que puedan tratar lo antes posible este proyecto de ley y sea aprobado para beneficio del país. Este tipo de calificadoras internacionales, que claro, en las últimas semanas se han puesto mucho más de moda, han tenido repercusión en varios medios de comunicación y ciertos actores políticos las han utilizado para explicar por qué no funciona el modelo económico, social, comunitario y productivo. ¿Qué miran? ¿Miran los recursos naturales que tiene un país? ¿Miran cuánta plata tiene en sus reservas internacionales? ¿Miran cuánto exportan? ¿Miran el producto interno bruto? ¿Qué es lo que califican? Analizan diferentes variables y lo voy a poner en este ejemplo. Tú cuando vas a un banco y quieres prestarte una plata, el banco te va a decir cuántos ingresos tienes, en fin. Pero si tienes un patrimonio, lo que hace es evaluarlo. Va un evaluador, si digamos tienes una casa y dice, bueno, esta casa vale tanto. Algo similar sucede con las calificadoras. Entonces, analizan diferentes variables de nuestra economía en su conjunto y dicen, ah, este país es solvente. Por tanto, si es solvente, puede acceder a los mercados internacionales, ya sea a través de los financiamientos comunes y corrientes que conocemos a través de los organismos multilaterales, como la Corporación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, aprovecho un paréntesis en esto para decir que no hay ningún empréstito, por si acaso, con el Fondo Monetario Internacional en la Asamblea Legislativa, ni tampoco y mucho menos un empréstito de forma bilateral con el país norteamericano. Entonces, esto sirve como solvencia ante futuros financiamientos que pueda requerir nuestro país, ya sea a través de los organismos multilaterales o en los mercados internacionales, como la colocación de los bonos que hicimos hace unos años atrás, donde obviamente los inversionistas ven primero esas calificaciones, ven las diferentes variables, el Producto Interno Bruto, el crecimiento, el tema de las exportaciones, la balanza comercial, la situación fiscal y hacia superávit, déficit, en fin. Hacen un análisis de diferentes variables, entre ellas el tema de la liquidez de la economía, las reservas internacionales y por esa razón esto significa un aspecto positivo, no solamente ante esas evaluaciones, sino ante el mundo entero. Una última, cortita. Es decir que si con media sanción, diríamos, ya tenemos estos indicadores a nivel internacional, una vez que esté puesta en marcha la ley y promulgada, esté en vigencia y empiecen a fortalecerse las reservas internacionales, adquiriendo el oro de nuestros productores, las calificaciones de Bolivia a nivel internacional van a volver a de repente momentos cúspide que tuvimos en estos últimos años. Sin lugar a dudas, fíjate, eso es lo plausible de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. El modelo nos ha servido en época de bonanza y nos sirve en época de crisis internacional. Hubo un momento donde los precios estaban muy altos en el pasado, 2014, 2015 a nivel internacional, hubo una expectativa de la economía mundial muy grande, China estaba creciendo por encima del 10%, en fin, una época de bonanza. Pero también sirve en épocas de crisis, cuando han caído los precios en su momento, las economías empezaron a caer, en fin. Y en este momento, donde hay una guerra a nivel internacional, donde la pandemia no ha terminado, donde además hay una presión de los precios a la alza, sobre todo en los combustibles y en los alimentos. Fíjate, el fin de semana una amiga me decía que estaba en Uruguay, me decía que estaba muy caro el tema de los precios del transporte. Y esto no significaba que, porque Uruguay era alto, no, sino que producto de los incrementos de la inflación de los combustibles era que el precio del transporte en varios países de la región obviamente están altos. Yo en algún momento lo dije, en este momento si no tuviésemos la subvención, desde luego que eso afectaría grandemente al bolsillo de la población boliviana. Si no estuviésemos pagando los 3.72 o 74 centavos en el caso de diésel o gasolina, teníamos que estar pagando 8, 9, 10, hasta 12 bolivianos. Imagínense cuál sería el problema para los bolsillos bolivianos. Entonces, esta es una buena noticia, genera expectativa positiva y por tanto, coadyuva a la reconstrucción económica que estamos apostando a la cabeza de nuestro presidente Luis Sánchez. Bueno, si no está en crisis el mundo, como entenderíamos la quiebra de bancos estadounidenses, del segundo banco suizo más importante, crisis en Europa, y bueno, nosotros por acá llevándola. Diputado, muchas gracias, siempre es un placer y muy esclarecedor la explicación que nos brinda en este tema que es tan difícil de digerir para muchos. El agradecido, como siempre soy yo, Diego, en un momento donde muchas veces las personas se basan más en noticias de las redes sociales, es importante ofrecer criterios integrales en cuanto a la evaluación económica y en este caso, el aprobar este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, las expectativas que genera y el apoyo que va a realizar en el crecimiento, en la liquidez y en varios aspectos en la economía nacional. Muchas gracias nuevamente por el espacio y será pues hasta cualquier otro momento. Un placer, diputado. Diputado Omar Yujra, junto a nosotros, hablando un poco de... y acabando con algunos mitos respecto a este proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados de la compra de oro para el fortalecimiento de las reservas internacionales. Gracias. Gracias.